Buen día, ¿cómo está mi gente, mi público? Hace mucho que no nos vemos, ¿no? Bueno, nunca, porque en realidad es el primer video, así que... Bueno, estamos aquí con el team, los cabros. Nos vamos directo al primer spot, el primer spot de nuestra vida. Bueno, en verdad no, pero que ya hemos traído en esta... ¡Nos vemos! Me cuesta como para que no fuese tan grave la transición. Bueno, bros, los bros, la vamos a llamar ya. Ya hemos llegado al spot, al lugar de entrenamiento. Aquí en un lugar desconocido, cerca de las comunas de San Bernardo, el bosque de La Pintana. Así que aquí estamos con los cabros, mi pana aquí acicalando el lugar. Y mi compañero Edu. Ah, ¿qué pasa aquí? ¿El compadre Oliver? ¿El compadre Oliver? ¿El pana Oliver? Bueno, y ahí vamos a seguir mostrando unos trajes que vamos a hacer durante el tiempo acá. Así que nos vemos. Ya estábamos entrenando. Estamos haciendo este balanceo de acá, ese, y voy a hacer una presa ahí. Bueno, chavales, estamos aquí en el... No, no es chavales, es bro. Bueno, bueno, los bros. Bueno, ahora vamos a pisar en verde. Si no, corremos. Corro, ¿qué más? No hace una atropella. Así que eso, pues. Estamos acá en el centro, nos vinimos para acá porque allá andaba puro cogoteando los cabros. Cogoteando en otro término significa andar lanceando o andar robando. Igual nos andaban mirando así medio acuático porque andábamos con la GoPro y guay robando. ¿Anda hay situación? Sí. ¿Anda hay situación? Sí. Así que vamos a entrenar por acá, por la bandera, cualquier rueda, no sé vos. Ustedes vean. Bueno, esto lo que ustedes sabrán es la famosa moneda. Tiene una bandera gigante, micros pasando mientras grabo y una casa. Bueno, aquí vamos grabando cómo bajamos la escalera. Bueno, ahora el Edu se va a bañar, se va a bañar, se va a dar a los pies, vamos a ver el proceso. No, no, seguro que no, güey. No, no, dale, dale. Dale, dale. Sí, quedase, por favor, nos vemos, hasta luego, cuídense. Bueno, ya llegamos al Arquía Católica y está como todo nuevo, güey, como que pusieron bancas, cositas, ahí. Pero toda la fe es como de puro cartón, en ese, que donde ponen los maceteros gigantes, son puro cartón. Y ahí arriba, ¿qué están haciendo? Están sacando las pinturas, está esa, una pérdida de tiempo y de plata, increíble, esa, en un, en un rato te la da rabia, loco. Vamos, pues, güey. Corta. ¿Cómo, cómo, qué, pero, qué, pero, qué pasó? Que estamos haciendo retos. Eh, que tenemos que pensar, pues, mira, nos ponemos así, perfecto. Lo voy a realizar, como se hable, lo decía, si siempre... No, igual se ve súper incómodo. Se ve súper rara la cosa, a ver. Parece que nos van a, nos van a clausurar el spot porque están construyendo, no sé si se ve, se ve oye. Así que, cabros, para los que entrenaban aquí en Católica, que sepan, que van a hacer una reja, así que, para que peguen su último asaltito para acá. Eh, pusimos un reto, así con los cabros, para, para poder hacer como, sí, mira, pre, intentar bombear hacia arriba, hacer la otra, pero, como lo está haciendo el cabro. Así que, vamos. Vamos a ver por quién lo hace. Si alguien explique, po. Si alguien explique, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un cong. Eh, ¿en dónde? Aquí vamos a hacer un cong. Hácelo, vamos a hacer un cong. Vamos a llegar. Vamos a llegar, a llegar con un pie, a donde otro. Y ahí cae la presa. 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 Bueno chicos, después de un extenso día de entrenamiento, a alguien que habla a ti, mira, saltamos allí, aquí, y allí, pura potencia, pura potencia, pura potencia. Así que eso, nos vemos en el próximo video, este es el primer video que hacemos y eso, nos pillan mucho por favor, así que cuídense las nalgas, hasta luego. No, no, todavía no nos despedimos, igual vamos a poner unas tomas ahí, ahora vienen tomas, listo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!